En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita al Reino de los Cielos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús nos miró con amor y le dijo, Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por esas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. El acceso al Reino de Dios es un desafío al dependimiento, a la generosidad. Es un desafío a poner el corazón, no en los bienes pasajeros, donde el óxido y la polilla carcomen y corroen, sino en los bienes del cielo. Quisiéramos atesorar para la vida eterna, y para eso necesariamente hemos de desmarcarnos y liberarnos de los apegos bondados, de la vanidad, de la riqueza, particularmente queda manifiesto hoy día en esta página del Evangelio. Pidamos de la Virgen María que como Madre de Dios nos ayude en este día lunes, a liberarnos para tener un corazón libre y disponible a Dios como lo tuvo ella. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.